El que más cúrules tiene es el partido de la U. ¿Quién es el tiburro? En el Senado. Son 102 y él representa 20. Para que las iniciativas se aprueben o no se aprueben, necesitan la mayoría. Él no es mayoría. Son 20, 20 a 102. En ese momento está, en ese punto está dirigiendo, es un partido de la U. Es como el rey que se va a buscar. Sí. Los empleados son los que tienen en el Senado, porque ellos en el Senado representan todo lo que no pide. Entonces, ¿cómo no está? Sí. Pero lo que estoy haciendo referir es que es un margen de maniobras reducidas. Sí. Pues, él está submeditado a lo que pueda pasar ahorita en las elecciones de 2015, a ver si gana, alguno de sus títeres gana también, para ver si él pueda ganar. Pero hoy, en el Senado, su poder es insuficiente. Uno pasar de ser presidente a ser senador, es como pasar del Real Madrid al Huila. Así es eso. Nosotros, ideales con un banco, nuestros ideales con un banco, promover el libre albedrío, la libertad de pensamiento y el respeto a la disidencia. Discurso. ¿Qué es la demagogia? La demagogia es la perversión de la democracia, decía Aristóteles. Es cuando se desvirtúa la democracia, llega a la demagogia. ¿Qué pretende el demagogo? ¿Qué se pretende a través de la demagogia? Adular al pueblo. Adular al pueblo. Cuando usted habla de adular, usted está hablando de hablar bien, de decirle cosas que quiere escuchar, de hacernos sentir bien, de hacernos sentir querido, de hacernos sentir importante. Entonces, la demagogia intenta entregarle al pueblo, decirle al pueblo eso que quiere escuchar. Un antiedemagogo, se lo voy a contar, se llama Carlos Gavilla Díaz, candidato a la presidencia en el 2006. El tipo en una entrevista le dijeron, bueno señor, y usted es agnóstico. Y él dijo, claro que sí, yo soy agnóstico. Y la periodista le decía, pero a usted no le da temor decir que es agnóstico frente a un país que es mayoritariamente católico, seguramente no lo va a respaldar. Y el tipo decía, es que yo no le voy a decir al pueblo lo que quiere escuchar. Yo al pueblo le voy a decir con honestidad lo que yo soy, soy agnóstico. Eso es un antiedemagogo. No le dice al pueblo lo que quiere escuchar. Al pueblo le encanta escuchar que cree en Dios, que sus gobernantes creen en Dios, que tienen la familia perfecta. Ese asunto de la familia perfecta, yo no sé si les he contado en los salones, el asunto de Uribe con la esposa, y cómo mantuvieron un matrimonio fraudulento. No les he contado. Bueno, allá en la infinidad del salón les cuento esa negra. Pero cómo no. Les cuento allá en el salón. Cómo el asunto de reflejar que yo soy un tipo con familia perfecta, bien puesto, es importante para poder generar credibilidad en el pueblo. Y hace parte también del constructo demagógico. Características de la demagogia. Es una forma de acción política en la que existe un claro interés de manipular o agradar a las masas. Manipular o agradar a las masas. Chávez lo sabía hacer muy bien. Es que el hecho de que Chávez haya llegado al poder caballeros es el resultado de una corrupción estatal que duró muchísimos años. Sí. Ya. Gogia. No es hora. Lleva Gogia. ¿Quién? Entonces. Estábamos hablando entonces de que Chávez tenía esto muy claro. Y Chávez sabía cómo llegarle a su pueblo para poder erigirse como un gran gobernante. Y para recibir el respaldo popular y después poder modificar su constitución como él quisiera. Pero es que el problema de que llegara Chávez no es Chávez en sí mismo. El problema de Chávez fueron los gobiernos anteriores que no fueron capaces de suplir las necesidades de su población más vulnerable. La población cansada de lo mismo. De esos gobernantes de siempre que se repartían el dinero y el poder entre ellos y nada para el pueblo. Pues decidieron elegir a este contestatario de Chávez. Que salen totalmente opuesto a lo que se venía. Es decir, la aparición de estos gobiernos son el resultado de un desconocimiento de los anteriores gobiernos hacia los problemas de la población más vulnerables. No es porque sí. Se sustentan halagos y promesas que muy probablemente no se van a realizar. O sea, omite información o la incompleta. Pretende conquistar el poder político a través de conseguir el apoyo o el favor del pueblo. Ese es su objetivo. Vamos a ver dos discursitos corticos. De Uribe en la frontera y otro de Maduro. Los dos combinan populismo y demagogia en su discurso. Vamos a identificar. Gracias. 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 ...nacional de radio y televisión conectados con el alma de todo el pueblo de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Que viva Gregorio Hugo Chávez! ¡Vamos a empezar este acto de paz, de fuerza de paz! ¡Vamos a empezar lo que debe ser con el canto del himno de la patria! ¡En gloria al bravo pueblo! ¡En la voz de nuestro comandante eterno Hugo Chávez! ¡Vamos todos! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡En la voz de nuestro comandante eterno Hugo Chávez! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! se fue, llegó la hora, no podemos tener ni un milímetro de debilidad, ni un segundo de vacilación, porque se trata de derrotar una corriente fascista que quiere acabar con la patria, con la paz y la independencia que hoy tenemos en Venezuela, y como pocas veces ha existido en la historia de la humanidad, una democracia verdadera, del pueblo para el pueblo, para el pueblo, ahí están los elementos, para iniciar pone a cantar el himno de su nación en voz del fallecido Hugo Chávez Prías, ahí tiene un elemento, otro elemento empieza a decir entonces que la juventud va a luchar por la paz, entonces la juventud va a mantener la paz en las calles, cuando las estadísticas dicen otra cosa, pues usted puede decir eso allá en el estrado, pero ¿qué es lo que está pasando con las calles de Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando en el centro de Caracas por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando allá? No hay pie de fuerza suficiente para atender los continuos robos que han aumentado de manera desaforada los atracos en Venezuela, pero él está aquí hablando de paz y que la paz, miren ese otro pedacito, se escucha en este tema, ya vemos antes que hoy tenemos la democracia, y como pocas veces ha existido en la historia de la humanidad, una democracia verdadera, del pueblo para el pueblo, para el pueblo, ya hemos dado un mensaje, una democracia verdadera como nunca ha existido en el mundo, para el pueblo y por el pueblo, una democracia donde el que es opositor es condenado a la cárcel, o es exiliado, eso no es democracia donde la gente no se pueda expresar como quiera, no, pero eso es demagogia, eso es demagogia, ahora vamos a ver el caso colombiano. Esta es una visita de solidaridad, de una palabra abierta, de un pedido a la comunidad internacional, al gobierno de Colombia, que es un pedido a las fuerzas armadas de Venezuela, una visita de solidaridad con los colombianos portortolados, estojados en su pobreza humillada, descansados de la hermana marcia de Venezuela, otro efecto de solidaridad con Venezuela, primer elemento para analizar, se va a la frontera de Venezuela-Colombia para decir que es un llamado a la comunidad internacional y al gobierno colombiano para que atiendan pues a estos desplazados de Venezuela, primero que uno tendría que analizar con estadística, esto no es en la vía para pedir la solidaridad del mundo internacional, hay otros mecanismos diplomáticos más efectivos que un megáfono en medio de la buchedumbre, que es lo que busca es populismo, demagogia, y él sabe que lo están grabando y que eso llegará pues a visión de los otros, ya oímos de otros. Primero de la oposición, colombiano y encarcelado, una visita de solidaridad para decir que así un poquito posible, primero imprompió odio contra los judíos, diciendo que era la base del mar, que era una plaza inferior, que solo terminó con el asesinato de 6 millones de judíos. Este sí ya es el colmo de la exageración, comparar el desplazamiento de mil colombianos de mil colombianos, de Venezuela hacia Colombia, con el exterminio de 6 millones de judíos, desproporcionado, pero a la audiencia eso es para aplaudir, eso genera impacto en el otro, claro, persecución judía, ¿cierto? Él es un inteligencia, es un animal político, el tipo tiene claro así como, bueno, este es más inteligente que Maduro, Maduro es muy burro, Uribe sí es más brillante, es un tipo que ha sabido manejar el pueblo a placer, como le gusta, y sabe de qué fibras tocarle para poder seguir teniendo la imagen que tiene. Pues yo no sé si ustedes han visto noticias y han dado cuenta, que le han habido una investigación durante su gobierno en Antioquia, por omisión o por acción, permitió pues la masacre del árbol, la masacre de muchos campesinos, lo han investigado y lo primero que él sale a decir es persecución política, es que me quieren tapar para dejar de ser un obstáculo crítico del proceso de paz, la, la, la. Y el que quiere creer, pues sí que cree, ahí no hay un problema, pero sí hay que pensarnos un poquito. Lo que les quería denotar con estos muchachos es entonces cómo se expresa el populismo, es exagerado, así como Maduro dice que esta es la democracia para mostrarle al mundo. De la misma manera que entonces Uribe compara ese desplazamiento de colombianos de Venezuela hacia Colombia con la persecución judía, eso es populismo, eso es demagogia. Países que giran en la órbita del siglo XXI, giran en la órbita, sin decir que ellos son socialistas, sin decir que están aplicando la teoría exacta tal como la escribió el alemán, no, no, no. Irán en la órbita, están ahí, toman aspectos que les parezcan funcionales para su estado. República Bolivariana de Venezuela, obviamente. República de Cuba, claro que la Cuba de hoy está aplicando el socialismo que aplicó, fue el socialismo, obviamente con todas sus adecuaciones, pero el socialismo de la Unión Soviética. Estado Plurinacional de Bolivia, República de Ecuador, República de Nicaragua y la República Argentina. Esto es Plurinacional Bolivia porque desde que llega Evo Morales al poder dice que eso es un estado donde conviven muchas entidades, ni la blanca ni la indígena son las que predominan, sino que dice que hay una diversidad cultural entre mestizos, etc. Es para darle reconocimiento a la diversidad étnica de su país. Nosotros también nos podríamos llamar así, porque también hay eso, pero Bolivia a través de su gobernante con ese nombre quiere hacer hincapié en que ese es un estado multiente. Estos son los países entonces que están ahí. Si usted va a revisar la actualidad de estos países, muchos se encuentran en crisis económica. Muchos encuentran un estancamiento económico y una inflacional. Pues Cuba, digamos que no podríamos hablar de una crisis económica en Cuba porque Cuba, digamos, desde el bloqueo que le hizo Estados Unidos se ha podido mantener con lo poco que ha podido con la ayuda de otros países en su momento en la Unión Soviética y hoy con la ayuda que le brinda Venezuela con el petróleo que es el elemento más importante de su economía. Entonces no podemos hablar de que Cuba está en crisis. Cuba está en crisis, no, se ha mantenido con un modelo con el que ha podido desarrollarse durante estos antinoloqueos comerciales. Bolivia. Fíjese usted cómo estará de bien la economía boliviana. Que Evo Morales fue reelegido hace poco y fue reelegido por la población, por la mayoritaria población de la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz es una provincia de blancos. Santa Cruz es una provincia o departamento donde está el gran empresariado de Bolivia en Santa Cruz y ganó elecciones allá. Los ricos, los industriales están apoyando hoy a Evo Morales porque le es funcional su economía, le es funcional su democracia. Lo mismo está pasando con Ecuador. A Ecuador le dicen que lo que allá ha pasado es un milagro económico. Rafael Correa es un economista. Y él tiene claro que él no se va a ir. Él es amigo de Venezuela, pero tiene claro que su gobierno no va a girar a la profundización del socialismo del siglo XXI. Tiene claro que eso que no. Va a convivir con la industrialización. ¿Es que los presidentes les hacen protestas? Eso no es nada. ¿Cómo parece que la moneda sea el dólar no implica que no pueda modificar su estructura económica? Claro, sí. República de Nicaragua también. Y la República Argentina que está pasando sí por crisis económicas pero que viene desde el 2001. Una crisis que no ha podido superar. Ya ha tenido momentos económicos altos pero digamos que totalmente no han podido superar esas deudas astronómicas que tienen con el Mundo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. ¿Ellos dejaron de pagar? Aquí tenemos entonces un cuarteto, un bloque bien importante del socialismo al siglo XXI. Si lo quisiéramos catalogar así. Ellos han creado el ALBA, la alternativa olivariana para nuestros pueblos de América y el Caribe. Nadie va a creer que el ALBA traduce todo eso, pero eso lo traduce. Alternativa olivariana para nuestros pueblos de América es... ¿Qué hora es? Termino con el ALBA. El ALBA es una propuesta económica, de intercambio económico entre países. Es una alternativa a lo que se proponía con el TLC o se propone con el TLC y lo que en su momento se propuso con el ALBA. Área para el libre comercio de las Américas. Que ese proyecto impulsado por los Estados Unidos no tuvo buen fin en América. Entonces, ya va para allá. Este fue en contraposición al ALBA. Como el ALBA no funcionó porque Estados Unidos quería hacer, digamos, un comercio con todos los países de Sudamérica, venderlos en el mismo salón y con ellos hacer el mismo comercio. Le tocó practicar entonces el TLC, que ya sí se hace de Estado a Estado y no por comunidad, como lo pretendía el Área de Libre Mercado para las Américas. Entonces, el TLC, tratado del libre comercio, sigue apoyando las políticas neoliberales y del libre mercado. El ALBA es contraposición a eso, se pone en contraposición a eso. Miren, le doy un ejemplo de cómo funciona el ALBA y el TLC. Estados Unidos va a traer a Colombia pollos. Pollocoa y las demás empresas de pollo se van a preocupar porque el pollo que va a venir de Estados Unidos va a ser muy barato. Más barato que el que se producía acá. Es una competencia. La ley de oferta y demanda. Yo llevo barato, usted verá si me compró o no me compró. Usted sí quiere igualar mis precios, pide a ver qué hace. Vuelva a ser competitivo. Ese es el discurso. A diferencia de lo que pasa con el ALBA es, ¿qué tienes tú? Miren lo que hacen, por ejemplo, Cuba y Venezuela. Cuba le falta petróleo. Venezuela lo quiere. Entonces Venezuela le exporta barriles de petróleo a Cuba y Cuba en contraposición le manda médicos. Y con eso le pagan los petróleos, el petróleo. Es decir, ¿usted qué tiene? ¿Yo qué tengo? ¿Cómo nos beneficiamos mutuamente ahí sin necesidad de entrar a competir el uno con el otro y arruinar la industria del otro? Es una lógica economía bien distinta. Lo que se busca es ser complementarios, mas no competir. El ALBA busca ser complementarios en su apuesta económica. Mientras que el TNC aboga por una economía de mercado, de dinero y comercio donde se pueda competir libremente. Muy distinto. Vamos a mirar las diferencias. Tratados de libre comercio. ALBA. Usted sabe que Colombia hoy tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos. fue uno de los mejores, si no el mejor, tratado de libre comercio que pudo firmar Estados Unidos. ¿Cómo será así? Que Estados Unidos lo tiene referenciado para que sus negociadores lo miren a la hora de hacer negociaciones de TNC con otros países. Es decir, si vamos a hacer un TNC con Hawái, no, perdón, Hawái es una isla de Estados Unidos. Si voy a hacer un TNC con Japón, miren cómo fue el que quedó el de Colombia. Porque como quedó el de Colombia, ese creo que es perfecto para seguir haciendo tratados de libre comercio. Estados Unidos salió muy beneficiado de ese tratado de libre comercio. Entonces, tratado de libre comercio. Dar prioridad a la liberación del comercio y las inversiones. Traiga usted el producto aquí, hagamos negociado y véngalo al precio que usted considere. Minimizar la intervención del Estado en la economía y privatizar. Promete alcanzar de manera automática el crecimiento y el bienestar. ALBA. El ALBA se centra en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se le otorga una alta importancia a los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos de la mujer y la protección del medio ambiente. El ALBA, intervención del Estado para reducir las desigualdades sociales. Son dos concepciones de economía bien. Digamos que el socialismo del siglo XXI, les repito, no está aplicado fidedignamente en ninguna parte, fidedignamente en tanto respiro, se han tomado cosas. Hay países de Latinoamérica que sus pueblos han elegido gobernantes de tendencia izquierda. Gobernantes como Rafael Correa y Evo Morales, sorprendentemente, se han dado cuenta que el camino no es Marx, que el camino no es Lenin, pero que el camino tampoco es Adam Smith, que el camino tampoco es David Ricardo. O sea, ahí tienen que buscar una tercera vía donde se puedan concluir los intereses de él, el que tiene dinero y el que no lo tiene. ¿Qué sistema le sirve a usted? ¿Qué sistema social le es funcional para su existencia? ¿Cuál le gustó a usted? O simplemente sigase moviendo como una ovejita de esas que vimos ahí y pues, pan me dan pan con agua, me da agua todo. Usted puede modificar la realidad, piense siempre eso. Terminamos aquí entonces con el ALBA, socialismo en siglo XXI.